¡V! ¡Estamos arriba! Gracias. Me alegro de volver a verte. ¿Ha pasado algo? Ven, Jeff te pondrá al corriente. Acaba de terminar los ensayos para el debate. He cambiado las reuniones que tiene hoy fuera del despacho. O sea, aquí. Así nadie nos molestará. ¿Por qué nos iban a molestar? Pronto lo sabrás. No, no voy a bajarme los pantalones por nadie para que me den por el trasero. Mira, me tengo que ir. Haz las correcciones, hablamos después. Me alegra que hayas venido, V. ¿Jefferson? Siéntate, te voy a explicar por qué te pedí que vinieras. Tuvimos un robo, pero este fue algo atípico. ¿Atípico? ¿Y eso? Hace un par de días, en medio de la noche, me despertó un ruido. Agarré mi pistola y salí del cuarto. Vi a un extraño. Me pareció que iba a tomar un arma, así que disparé. ¿Lo mataste? Ni idea. Todo empezó a dar vueltas y me desmayé. A la mañana siguiente no había rastro de él. Quiero que lo encuentres y averigües qué quería. ¿Pero por qué yo? ¿No prefieres encasquetarle esto a un detective? Prefiero ceñirme a los contactos aprobados. Mejor tirar de prudencia. No pudiste terminar de resolver la muerte del alcalde Ryan. Pero me gusta cómo trabajas. Confío en que serás meticuloso. ¿La poli no sabe nada? Queremos llevar esto con toda la discreción posible. Ya sabes, la policía de Naisiri está llena de gente que quiere unos sedis extra. Si denunciamos el allanamiento, tendríamos a la prensa revoloteando como moscas. Nada de polis. Lo pillo. Por supuesto dimos parte del incidente a SSI, nuestra seguridad privada. ¿V? Los de seguridad ya han investigado. Aquí es donde las cosas se ponen raras. Dicen que no hay pruebas del allanamiento ni del disparo. Las cámaras de seguridad no grabaron nada. El guardia no vio ni oyó nada. Lo han achacado todo a una pesadilla de Jeff. Liz, qué oportuno. Liz les dio el día libre a los de seguridad para que te llamaran. ¿Dices que te desmayaste? Así mero, justo después de disparar. ¿Y después? Nada. Al otro día me desperté en la cama y con un dolor de cabeza horrible. ¿Y no sabes cómo volviste a la cama? No, ni idea. Elizabeth tampoco puede explicarlo. ¿El intruso se llevó algo? ¿No forzó nada? No falta nada. Yo tampoco he visto ningún desperfecto. Jeff lo espantaría antes de que pudiera hacer nada. ¿Qué aspecto tenía el intruso? No recuerdo mucho. Estaba oscuro. Llevaba una especie de máscara. ¿O era un implante? No pude verlo muy bien. ¿Elizabeth tampoco lo vio? No me desperté en ningún momento. Las elecciones me tienen agotada. Los pavos de seguridad, SSI. ¿Quiénes son? Hace 15 años que están en el negocio. Tienen clientes por toda la ciudad. Si no recuerdo mal, me los recomendó un conocido. ¿Crees que SSI podría ser responsable? Eso, alguien que se esconda detrás de SSI. ¿Se te ocurre alguien? Weldon Holt es mi principal adversario. Competimos por el mismo puesto. Las cifras de Holt en las encuestas han caído. Aunque... podría ser cualquiera. Jeff tiene muchos enemigos. Y son poderosos. Podríamos pasarnos todo el día dando nombres. Ya veo. Por eso te llamé, V. Necesito que averigües qué chingados pasa. ¿Se os ocurre algo más que queráis? ¿O debáis contarme? No, eso fue todo. ¿Liz? Eso es todo. Aunque es poco probable que vayamos a descubrir algo nuevo. Cariño, por favor. Estoy seguro de que V encontrará algo. ¿Y tienes lo que necesitas? Echaré un vistazo por el apartamento. Claro, Liz te mostraré el lugar. Tengo que ir a una reunión. En cuanto descubras algo, avísame. Vamos, te enseño el apartamento. Detrás de ti. Podemos empezar donde Jeff vio a nuestro invitado. Tengo que confesar que a veces me harto de todo esto. ¿De la política? Hasta ahora hemos podido rechazar las ofertas de colaboración con Nightcourt, Biotecnica, Arasaka. Hasta ahora, ¿no? Si Jeff ganara las elecciones sin deberle ningún favor a nadie, sería una gran victoria. El despacho de Jeff. Sala de operaciones, almacén y mercadillo. Todo en uno. Aquí fue donde Jeff vio al intruso. ¿Y desde dónde le disparó? Eso fue nada más salir del dormitorio. O al menos eso es lo que recuerda. ¿Sangre? No lo han limpiado del todo. ¿De quién es la sangre? ¿Vuestra? Tengo la certeza absoluta de que no es nuestra. ¿Será del intruso? Puede que sí. Agujeros de bala. Sellados. Alguien quiso tapar los agujeros de bala. Doy por sentado que no ha sido ninguno de los dos. No, claro que no. ¿Está rota? Hace dos días funcionaba, pero ya apenas le damos uso. No. ¿Tú? ¿Sí? ¿Qué te ha pasado? Ni puta idea. Me sentía bien, pero también raro. Como puesto de ácido. ¿Le pasa esto a menudo a la pantalla? ¿O alguna de las otras? No te entiendo. Sí, ha sido hace un momento. ¿No lo has visto? No. ¿El qué? Déjalo. ¿Y esta puerta oculta? ¿Puerta? Aquí no hay ninguna puerta. Los escáneres dicen otra cosa. Espera. ¿Aquí dices? Aquí. Está cerrada. Quizá era de los antiguos propietarios. No. Ábrela. Como sea, por favor. No estaría mal echar un ojo a su oficina de abajo. Cielo santo. Creo que los de seguridad son los principales sospechosos. Han violado nuestra rivalidad. ¿Suministros médicos usados? Hijos de puta. ¿El intruso vino aquí tras el disparo? ¿Otra vez hablando solo? Y las que quedan. Desde que cierto terrorista empezó a darme por... Demasiado. Pero eso se acabó. No pienso dejar que ninguno de esos tarados pise... ¡Ah! Mi cabeza. ¿Pasa algo? No te preocupes por mí. Tú sigue con lo tuyo. ¿Qué hardware tan raro? ¿Qué será? Está conectado a las pantallas murales. ¿Dónde acabarán estos cables? ¡Ah! ¡Qué raro! La TEC es una reliquia. Pero no parece tener ni un día. En la guerra vi algo parecido. Son transmisores. Militech los utilizaba. Emiten una señal de corto alcance. Viaja por canales físicos, pero es imposible de interceptar. ¿Canales físicos? Peinemos la zona. Igual encontramos el lugar donde está el receptor. No. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Tienes? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 y disectinar a Muri Technologies, la industria líder en transformación corporal completa. No hace mucho, Muri lanzó al mercado su último a las reemplazas de alta gama, el cráneo de titanio Preytonica, la gama de huesos Eikertel y la gama de brazos Auston Piedot. Mientras tanto, su primer gran éxito sigue generando ventas constantes. El sistema de arrelación inmunológica Discan-C ha demostrado ser un restituto para los que el gobierno de todo el mundo, pero justo hace un año... ¡Suscríbete al canal! ¿Están listas? ¿Y tú? ¡Oye! ¿Puedes sentarte, por favor? Gracias por venir. ¿Por qué nos vemos aquí, no en tu Kelly? Porque tengo algo que confesarte en privado. Jeff no se puede enterar. Vale, puedes confesar. Lo siento, estoy muy agitada. No logro pensar con claridad. No hace tanto desde la última vez que te vi. ¿Ha pasado algo? No, a ver, sí que ha pasado, pero no ahora. Es una larga historia, pero no sé cómo contártela. No sé por dónde empezar. Diez casinos, cinco piscinas, equipos de neurodanta de primera y los mejores chefs del universo. Si buscas tu trocito de paraíso, no esperes un micro... V, ¿me estás escuchando? Frankie, tú con calma. Hace un tiempo empecé a notar que Jeff se comportaba raro. Su personalidad era como si cambiara en mi presencia, como si fuera otra persona. ¿Y eso? Dejó de leer, no recordaba cuál era su película favorita, hasta sus gustos musicales cambiaron de un día para otro. Un día le dije de visitar la tumba de su hermano, y él me respondió que era hijo único. Ahí fue cuando empecé a pensar que pasaba algo. Algo grave. Y no lo digo solo por yo. ¿También has notado cambios en ti misma? Poco después. Varias veces, mis amigos me hicieron saber que actuaba de forma extraña. Lo habréis pasado mal. Así es. Sabes, en esos momentos empiezas a cuestionarte qué es real. ¿También has notado cambios en ti misma? Poco después. Varias veces, mis amigos me hicieron saber que actuaba de forma extraña. Lo habréis pasado mal. Así es. Sabes, en esos momentos empiezas a cuestionarte qué es real. Así que, ¿has sabido en todo momento lo que podría encontrar? No sé cómo, quién ni por qué. Pero nos están cambiando. La sala secreta de nuestro apartamento. ¿Qué le pasa? Estoy segura de haberla visto antes, pero no sé por qué la olvidé. Ni eso me aterra. ¿Y no le has contado nada a Jeff? Lo he intentado, pero hace oídos sordos. Se limita a reírse y dice que son imaginaciones mías. Una vez se puso a hablar de un viaje que no hicimos jamás, te lo juro, lo describió con tal grado de detalle que hasta empecé a creerme. A lo mejor se te olvidó a ti. ¿Y si eliminaron el viaje de tu memoria? Dios mío, ya no lo sé. ¿Me entiendes ahora? Pero algo me dice que eso no es todo, ¿verdad? Una noche, vi a un extraño en el apartamento. Estaba manipulando los monitores. Pero en aquel momento, estaba tan trastornada que no sabía si lo que veía era real. De modo que no hiciste nada. No recuerdo lo que pasó. Al día siguiente, hablé con los de seguridad. A ver si adivino. Las cámaras no grabaron una mierda. El guardia se encogió de hombros y dijo que lo habría soñado. Me enseñó la grabación. Me sentí como una lunática. Al día siguiente, me llamaron. ¿Quién era? Ellos. Sean quienes sean. Al otro lado, sonaba una voz distorsionada. No me dio ningún nombre. ¿Y? ¿Llegasteis a algún acuerdo? No. Me dijeron que nuestras perfectas vidas podían desmoronarse. Que tenía que pensar en la seguridad de mi marido. Luego no vi ningún registro de la llamada. Como si nunca se hubiera producido. Te lo suplico, V. Jefferson no puede enterarse de esto. Jamás. Su vida depende de ello. Sabías quién envió al intruso, pero me has tenido dando palos de ciego, Liz. No tenía opción. No sabía qué hacer. Querías que todo siguiera su curso, porque era lo más conveniente. ¿Conveniente? Tienes una vida perfecta. Un marido importante. No te falta de nada. ¿Crees que lo estoy disfrutando? No te haces una idea de lo que es vivir así. ¿Y si estás diciendo lo que te han programado para decir? Solo estarías recitando un guión basado en las ideas que te han metido. Lo único que sé es que quiero a mi marido. Y que esté a salvo y sea feliz. O eso es lo que quieren que creas. ¿Sabes lo que haría Jeff si se lo contaras? Conozco a mi marido. Investigaría por su cuenta. No puede saber nada. ¿En qué estás pensando? Joder, Elizabeth. ¿Vas a hacer como si no se estuvieran lavando el cerebro? ¿Y cuál es la alternativa? ¿Suicidarme? ¿Ver cómo me apartan de mi marido? ¿Quieres que mienta a quien me paga? Le contaré a Jeff que su rival, Holt, envió a SSI para espiarnos. Tú solo tienes que asentir con la cabeza. ¿Y si no lo hago? Es tu decisión. Pero recuerda que las consecuencias no las afrontas tú. ¿Vas a despedir a SSI tras las amenazas? Es valiente, pero peligroso de cojones. Lo que nos están haciendo tiene un pase. Pero cuando encontraste la sala oculta, no consiento que unos extraños nos espíen mientras dormimos. No en mi propia casa. ¿Y en otro sitio? ¿No te importaría? Yo asumiré toda la responsabilidad de lo que pase con SSI. Solo te pido que no metas a Jefferson en esto. Voy a concertarte una reunión con Jeff en Reconciliation Park. Te estará esperando. Como no sé si recordaré esta conversación mañana, espero que tengas en cuenta lo que te he pedido. Lo tendré. Pero no te prometo nada. Adiós. Menuda jodienda, ¿eh? No querría estar en su pellejo. Hablando del tema, memorias solapadas, cambios de personalidad... ¿Te suena de algo? Bueno, al menos nosotros sabemos qué pasa. No, no tiene comparación. Tú lo has visto. Les están metiendo ideas concretas en la cabeza a aposta. Sí, los perales van a revolucionar el mundo de las marionetas. Ya en mis tiempos había rumores de estas movidas. Fluctuadores de patrón cognitivo, reconexión neuronal remota... Hablando en plata. Luz de gas. Lo cojonudo es que pueden usar de todo. Señales de telesubliminales, emisores de alta densidad en el cepillo de dientes eléctrico, lo que sea. Ya. ¿Y qué habrías hecho tú en mi pellejo? Los responsables son unos putos indeseables. Yo acabaría con ellos. ¿Aún poniendo en peligro a los perales? A saber qué movidas haría un alcalde al que controlan como una jodida marioneta. Pero sí, es probable que los pongas en peligro. ¿O no? Menudo panorama tienes. Se elevan a decenas de billones de euros dólares. La catastrófica ley de la ciudad de oportunidades se ha aprobado en un nuevo lugar. No, no. Bueno, no. Ahora te voy a dar de la ciudad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Algo más que pueda hacer? Ya hiciste demasiado, V. Solo queda esperar. ¿Ahora qué? ¿Aún quieres ser alcalde? Pues no voy a tirar la toalla. No me postulé para... Voy a esperar mi oportunidad y luego haré mi jugada. ¿No es eso lo que pretenden? Van a tener más de lo que esperan, igual que con tus Edis. Cuídate, V. Suerte. Suerte para ti. Bueno, ¿cómo lo ves? No sé por qué me da que esto no es cosa de humanos. ¿Alienígenas? Me parto. Tú no eras más que un pipiolo, pero no hace mucho circulaba el rumor de unas ías renegadas pululando por el ciberespacio. ¿Nada de alienígenas? Eso es lo de menos. Lo importante es que ese tío ha decidido plantarles cara. Puto amo. ¡Ahora! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!